Hola Felipe, vine a ver el King & I 2002, 61 Viking. Este es el barco. Definitivamente es lo que buscamos ayer básicamente. Les voy a mostrar lo que tiene y lo que no tiene. Perdona el viento, pero bueno. El barco nunca se ha pintado, pero no tiene problemas muy graves del phrasing. Entonces se va a montar. Vamos a ver cómo brilla este barco. Este barco se pasó mucho en su vida en el primer lugar. Vamos a pasar aquí al interior. Very nice and clean. Lástima que no vimos este barco ayer. Tiene el telesor Samsung. Vamos a bajar los cuartos. Este barco tiene cuatro cuartos. Este es el baño número uno de los huéspedes. Cuarto número dos. Cuarto número dos. La fórmula está plush. Very nice. Cuarto número tres. Split bunks. Split bunks. El cuarto si tiene su barrio. Ok. Vamos a pasar al cuarto principal. Así que todos los wallpapers se han cambiado durante los años. El lavador y secador. Preparado. Están usando ahora. Este es tu barco. Por supuesto. Vamos a ver si hay un barco. Vamos a ver si hay un barco aquí. Updated electronics. Los generadores tienen 2300 horas. Tiene dos generadores. Tiene tres milipi con los motores. Tiene Veliler y su rua. vamos a bajar de nuevo, vamos a bajarlas a la maquina limpio, limpido, organizado esta planta tiene 2335 horas y esta planta tiene 2313 gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.